Son la máxima jerarquía de la Iglesia Católica en El Salvador. Son obispos que representan a la Conferencia Episcopal, que ahora se une al clamor para que no sea privatizada el agua en el país. Piden que la Ley General de Aguas, en estudio en el Congreso, respete algunos artículos que ya habían sido consensuados en legislaturas anteriores. Ellos son la autoridad moral de la sociedad salvadoreña. No tenemos un interés mezquino, partidario, ni tampoco que obedezca a un grupo de poder o de interés económico, nada de eso. Nosotros el interés que tenemos es el bien común y por supuesto defender los intereses del pueblo. Yo pienso que la Iglesia también tiene una voz para iluminar y siempre será trasnochada y retrógrada cuando toca estos temas de la vida, la moral, la sexualidad, etc. Porque desde la Palabra de Dios queremos ser luz y sal, como nos dice el Evangelio de hoy. Según los prelados, la ley es necesaria y debe alejarse de toda injerencia de un ente privado como administrador del recurso hídrico. Además, piden que en esa instancia haya una amplia participación de la sociedad civil. Eso es lo que solicitan al actual Congreso. El tema es un tema de vida o muerte y esto no es metáfora. Por tanto, es de sentido común cada palabra que está ahí y el texto es totalmente categórica. Por eso es que esta mañana quisiéramos nosotros llamar a la conciencia de los legisladores para que sepan oír el clamor del pueblo. Los obispos citan al Papa Francisco, quien en una de sus últimas exhortaciones apostólicas, la denominada Laudato Si, habla acerca de que el agua potable es uno de los derechos básicos de la humanidad. De ahí desprenden la lucha que han empezado junto con la sociedad civil. Carlos Rugamas, Meganoticias 19. Gracias.